Diana no tiene micrófono todavía. Buenos días a todos. En nombre de la Universidad del Valle, muchas gracias Carlos Jiménez por aceptar nuestra invitación a hacer este ciclo de conferencias sobre afroarte. Como tú sabes, el ciclo fue organizado en el marco del año de Manuel Zapata Olivella, que dirige el profesor Darío Henao, decano de la Facultad de Humanidades. Y pues en alianza, digamos, con la Facultad de Artes a través del Departamento de Artes Visuales y Estética y el Área Cultural de la División de Bibliotecas, logramos generar este espacio de conocimiento sobre el afroarte, que es tan importante. Quiero agradecerte, Carlos, porque has sido muy generoso en compartir tus conocimientos y experiencias en este campo. Y agradecer al auditorio virtual, a los estudiantes, a los artistas y a todos los profesores e interesados en este tema. Para las personas que no saben, Carlos Jiménez es arquitecto, graduado de la Universidad del Valle y es historiador y crítico de arte. También hace curaduría. Una larga experiencia, pues, que no voy a decir aquí, no la voy a quitar un minuto más a la conferencia. Con estas palabras de agradecimiento, le cedo la palabra a Carlos para que demos inicio a la conferencia. Gracias. Gracias, Rubi. Y buenos días a todos y a todas por estar allí. Bueno, la conferencia de hoy está dedicada al arte afro-brasileño. Y, bueno, eso es, digamos, palabras mayores, porque Brasil es un país excepcional, ¿no? Lo es desde el punto de vista geográfico, es un país continente, como lo pueden ser Estados Unidos o Rusia. En segundo lugar, es un país que tiene un vínculo extraordinario con África, ¿no? Porque fue el principal destinatario del tráfico de esclavos que se dio entre el siglo XVI y el siglo XIX, entre África y América, fue el principal destinatario. Cinco millones y medio de africanos traídos de esos países que están señalados allí, del Golfo de Guinea, del Congo y de Angola, versus cuatro millones y medio que fueron al Caribe y medio millón que fueron inicialmente al norte de los Estados Unidos. De hecho, Brasil es hoy el segundo país con mayor población afro del mundo, ¿no? Solo detrás de Nigeria en África. Es decir, que si hay algún país que sea África en América, es desde el punto de vista estadístico Brasil, ¿no? Ni solo Nigeria, digo, y dos países que por lo demás, cuando Nigeria tiene una población mucho menor que la de... Digo, una extensión mucho menor que la de Brasil, sin embargo, tiene poblaciones semejantes. Según datos del 2018, en Brasil había 209 millones de personas y en Nigeria 195. Y Nigeria es el primer país, digamos, de población negra y Brasil es el segundo, ¿no? Esto pues da un rasgo fundamental al país. Ahora, este tráfico, sobre todo, se dio sobre las costas del Océano Atlántico, ¿no? Las ciudades que aparecen allí, señaladas sobre todo Recife, Salvador, Río, fueron los principales receptores de ese... No las únicas, pero sí los principales, porque allí aparece el río San Francisco y hay que tener en cuenta que, digamos, que la penetración, por decirlo así, de la expansión económica, demográfica, política, etcétera, de Brasil hacia su interior es muy reciente, es solamente del siglo XX. Y, por lo tanto, las ciudades importantes eran las que allí están subrayadas, todas ciudades costeras. Y el río San Francisco era un río crucial, ¿no? Porque se asocia mucho a Brasil con el Amazonas y hay muchas razones para hacerlo. Pero el río San Francisco es un río crucial, digamos, del periodo, digamos, del siglo XVI al siglo XIX, porque es el río donde se organiza la economía del país, ¿no? El país se formula como de península, ¿no? Entre el océano Atlántico y el río San Francisco. Y las ciudades de Recife y Salvador, precisamente, son la conexión, hacen la conexión entre la cultura del río, que es una cultura también de plantaciones de azúcar y de grandes haciendas esclavistas, y el comercio internacional. Bueno, además, Brasil tiene otra característica muy singular, y es que, con respecto a todos los países de América, su relación con la metrópolis portuguesa fue muy excepcional, también excepcional, porque en 1808, con motivo de la invasión de la península ibérica por el ejército napoleónico, por las fuerzas de Napoleón, pues la corte entera se traslaba al río de Janeiro. Y entonces, durante un periodo que va entre 1808 y 1822, pues realmente el río de Janeiro es la capital del imperio portugués, que es un imperio, en ese momento, sobre todo africano, ¿no? Grandes colonias como Angola y Mozambique eran africanas, y cuando tenía también colonias en Asia, no tenían, digamos, la dimensión y la importancia de Angola y de Mozambique. Luego, también Portugal era, fue un país, digamos, excepcional en el tráfico de esclavos. Fue el principal, digamos, traficante de esclavos, ¿no? Portugal. Y en 1822, pues la corte regresa a Lisboa, pero Brasil se queda como una monarquía, ¿no? Incluso como imperio. Y será entonces imperio entre 1822 y 1889, ¿no? Y, idealmente, es en 1888, es decir, antes, un año antes de 1889, cuando se dicta la ley de oro que decreta la emancipación de los esclavos brasileños, ¿no? Caminé muy tardío, es el último país en elaborar la esclavitud en América. Y en 1889, pues, un golpe militar derroca al rey Juan VI y tocaba a la república, ¿no? Eso también es excepcional. Ahora, en esta conferencia vamos a arrancar, como lo hemos hecho en las anteriores, sobre, digamos, la médula del legado africano en Brasil. Es básicamente articulada en términos religiosos, ¿no? Están terminados religiosos en términos religiosos. Bueno, desde el punto de vista étnico y de origen africano, hay tres grandes etnias, ¿no? Que forman la población afro del Brasil. La yoruba, que viene del Golfo de Guinea, como la Fon Ewe, y la Bantú, esos tres grupos, ¿no? Y esos tres grupos, entonces, generan, en un fenómeno de sincretismo cultural, pues, el Candomblé, que es el más conocido, Candomblé Onagó, los Boduns y los Kisis y los Iguayo, fundamentalmente, ¿no? Y ya hubo, perdón, y ya hubo, fundamentalmente, en cuanto hay otras, digamos, variantes religiosas específicas. Porque no hay que olvidar que los orígenes de la población africana que es forzada a la esclavitud en Brasil, pues, también son diversos. Son reinos, son imperios, son tribus. Y, digamos, los esclavistas y los traficantes los fuerzan a reunirse, ¿no? Cuando estaban en África separados por diversas circunstancias. Y, sin embargo, digamos, la etnia dominante, sobre todo en el noreste, en el noreste es, como hablamos de Salvador y de Pernambuco, pues, los Yoruba, y dentro de ellos, el Candomblé, ¿no? El Candomblé es una expresión, digamos, dominante, probablemente dominante dentro de las religiones afro-brasileñas, porque incluso un instituto de investigaciones que se dedica a estos asuntos, el propio Salvador de Bahía, indica que, por lo menos, hacia el 2018, por lo menos un 70 millones de brasileños han tenido o son practicantes del Candomblé o alguna de las variantes de las religiones afro-brasileñas o han tenido algún contacto, ¿no? Como con algún rito, con alguna ceremonia, etc. Un poco, digamos, como ocurre con una religión difusa en el propio Brasil, como es el catolicismo, ¿no? Que alguna vez la gente va a misa, alguna vez la gente ha bautizado y, por lo tanto, él los considera como católicos. Un poco pasa lo mismo con el Candomblé y, digo, la dominante entre las religiones afro-americanas, afro-brasileñas, que una parte muy importante del Brasil, prácticamente, la tercera parte, un poco más de la tercera parte, o sí, aproximadamente la tercera parte, pues ha tenido relación con el Candomblé, ¿no? Estas son imágenes, precisamente, de ceremonias Candomblé realizadas en el nordeste, tomadas, precisamente, en Bahía, que es el gran núcleo, digamos, de las religiones afro-brasileñas y hechas por un fotógrafo que se llamaba francés Pierre Berger, del cual hablaremos adelante, ¿no? Y los terreiros eran los que se llamaban los templos, que a mismo tiempo eran, digamos, como unas parroquias, ¿no? en el sentido también que el catolicismo entiende, Es decir, la agrupación territorial de un grupo de creyentes o de fieles, ¿no? Y esta cultura, esta subcultura, ¿cierto? Muy rica, muy poderosa, muy potente, sin embargo, pues era una religión, digamos, para hablar con precisión, pues marginada durante el periodo colonial, ¿no? Y a lo largo también del imperio y la monarquía. Es decir, que eran unas formas de resistencia resistencia a la cultura dominante, que era básicamente católica y monárquica y, bueno, y colonial, ¿cierto? Una forma de resistencia por la cual los africanos traídos como esclavos, llevados como esclavos a Brasil, resistían a la cultura dominante, ¿no? Y trataban de conservar una identidad a partir de sus, de la definición de su legado, ¿no? Y estas religiones son, como dije, religiones sincréticas, religiones que vienen de la, que son, digamos, sí, adaptaciones de, por ejemplo, de la, de las religiones de los yorubas, de la religión yoruba a las condiciones del Brasil, ¿no? Pero conservan, por ejemplo, pues lo que es efectivamente la ceremonia misma, sus características, los ritos de iniciación, el panteón, ¿no? Entonces, son salas o changó, o larún, ogún, yemanjá, esús, todos los orichas, ¿no? Como lo llaman ellos, porque los, lo que en Cuba y en Haití se llaman loas, bueno, en Haití se llaman loas, así es el nombre que se le da a las divinidades haitianas, en Cuba y en, y lo mismo que en Brasil se lo llama orichas y por ejemplo en el manjá de los brasileños puede ser el yemayá de los cubanos, ¿no? Estas administraciones, como digo, marginadas, sin embargo, encuentran una, un sitio, digamos, de expresión pública, de incorporación a la sociedad de una manera que no fuera la de la marginación en la exclusión que les imponía el régimen colonial y el racismo dominante a través del carnaval, ¿no? Es un, también, un fenómeno importantísimo en la cultura brasileña, ¿no? También son imágenes del carnaval de Bahía y porque el carnaval mismo es un, es como forma histórica, es una, una forma de negociación, ¿no? Es una fórmula, una fórmula, una fórmula de compromiso. Los carnavales tienen su origen en Europa, en los Saturnales, en los Saturnales romanos y se extendieron muchísimo en el, en el medio europeo precisamente como, como una, una, una forma de compromiso, ¿no? Digo, una fórmula de compromiso entre, digamos, la religiosidad popular, los intereses populares y la, y la jerarquía eclesiástica, ¿no? Que la encajó dentro de su propio eh, calendario, digamos, religioso, porque el carnaval se da precisamente en víspera de la cuaresma, termina el miércoles de ceniza, que es oficialmente dentro del calendario cristiano, el comienzo de la cuaresma de la preparación de esos cuarenta días, digamos, de abstinencia y de mortificación del cuerpo y los sentidos y son precisamente esas semanas de desahogo previa, ¿no? Esa, hay pues el gran libro de Baitín, de Baitín, precisamente sobre la cultura cronestoréntica a partir de la obra de Ravelet, de Franca, Ravelet, francés, donde se examina, digamos, la estructura de lo carnavalesco, ¿no? Y esos carnavales pues se extendieron y adquirieron sus propios rasgos específicos en la península ibérica y sobre todo en las islas dominadas por España y por Portugal, es decir, las canarias dominadas, que son islas africanas, y Madeira, que es una isla atlántica, pero que era una escala obligada desde el tránsito de la navegación entre la metrópoli y Brasil, pues desarrollaron formas muy intensas de carnaval, ¿no? Y el carnaval entonces se convierte en un fenómeno muy importante que será, por un lado, interreligioso, porque cuando tendrá dominancia católica, pues, por ejemplo, lo han encajado ya desde Europa en su calendario religioso y le han dado una tonalidad específica, sin embargo, permitirán que las religiones afro se hagan presentes. Ahora, ellas llevan una ventaja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque precisamente las ceremonias del candomblé, como las del resto de las religiones afroafricanas, pues, son ceremonias absolutamente polifacéticas, donde la danza y la música y el, digamos, los trajes ceremoniales, el rito, tiene una dimensión estética extraordinaria y el papel, y el cuerpo cumple un papel dinámico y protagónico que no tiene, digamos, en el escenario de las, de los cultos y los ritos, las ceremonias cristianas, incluso las católicas que son bastante cultivadoras precisamente de lo sensual y de lo corporal y por lo tanto pronto imponen su impronta, ¿no? Pero sin embargo habrá que esperar que en el, en el rey, en el, en los carnavales que se realizaban que también son interclasistas en el sentido de que están los pobres, los, pues, estaban ante los escabos, los manumisos, los, los, los mestizos, los blancos, etcétera, que se mezclaban en ese día y por lo tanto era una ceremonia, digamos, un acontecimiento también interclasista. Sin embargo, ellos logran expresarse por primeras en el carnaval de Río de manera directa a través, en mil, hasta mil ochocientos, mil ochocientos noventa y cinco, es decir, mil ochocientos noventa y cinco, es decir, la liberación de los escabos de mil ochocientos ochenta y ocho y solo en mil ochocientos noventa y cinco, ¿no? Siete años después, la, el bloque a Foxe, que era de carácter religioso, puede actuar como uno, como un bloque en el carnaval, lo que nos llamaríamos nosotros en, 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 en el cristianismo y en el, en el, en el español, pues, una comparsa, ¿no? Que venían detrás, venían detrás como estructura de agrupación de la población a los cabildos negros de la época colonial, ¿no? Bien, ahora, esta, esta, esta organización cultural que era polifacética, como digo, y tenía una dimensión, no solamente, por decirlo así, teológica, sino también una, una dimensión dancística, musical, escenográfica, etcétera, pues era completamente desconocida por, marginada y sobre todo, despreciada por la cultura dominante, que era una cultura totalmente etnocéntrica, era la cultura, digamos, monárquica de la, de la, imperial de los, de la familia Braganza portuguesa, este es el, el palacio, este es el palacio real, que ahora se convirtió en, después en palacio nacional, y, y claro, eran esas monarquías, las monarquías, europeas, en los siglos XVIII y XIX, están hegemonizadas, por el, desde el punto de vista cultural y político, por Francia, y por el tema, entonces, del palacio, que todo mundo quiere tener un palacio a la Versalles, y lo hace a la escala de sus posibilidades, y también, pues, se adoptan el sistema de las academias de bellas artes y el sistema de las artes que es decimonoso, y es el pesco, que establece una jerarquía de las artes y establece esa separación entre las artes y la artesanía, en grosso modo, que, que colocaría, digamos, a todas las expresiones como las carnavalescas, todas las, las ceremonias y los ritos del candomblé y las otras religiones afroamericanas, brasileñas, como, pues, una cosa de merienda negro, o algo que no tiene nada que ver con el ámbito, ese sí ya sublime del arte, ¿no? De hecho, este es el palacio de bellas artes en Río de Janeiro, que, como ven ustedes, pues, es completamente afrancesado, es completamente decimonónico, y es completamente sistema académico, sistema de bellas artes, etcétera, y, por lo tanto, no podía, sino excluir cualquier consideración de las manifestaciones carrestoléndicas o rituales del candomblé como algo que pertenecía al ámbito del arte y de la cultura. Esa situación se rompe en 1928, sí, en 1928, cuando se publica la revista Antropofagia, en Sao Paulo, dirigida por Osvaldo de Andrade, que se propone, digamos, declarar la independencia cultural de Brasil, romper con los modelos, el modelo afrancesado que había dejado la monarquía en el país y organizaba, digamos, el consenso de las clases dominantes y dejar de mirar a Europa y mirar la propia historia, ¿no? en esta revista y este grabado lo hago aquí como importante antes de pasar a la siguiente imagen, porque precisamente aquí se está mostrando uno de los grabados que se fueron, que se hizo muy popular entre los siglos 16 y 18 en Europa, porque estos grabados simplemente ilustraban la acusación que había lanzado ya Cristóbal Colón en sus diarios y que luego los teólogos católogos católicos españoles habían esgrimido a la hora de intentar justificar como Francisco Victoria, por ejemplo, el derecho a conquistar América, las tierras americanas, en varias razones, en cuatro las intervizó Francisco Victoria, pero una que era muy nefanda, era que los americanos, pues los indios, como los llamaban ellos, porque ya se habían confundido también el continente con otro, eran caníbales y que una de las misiones que tenían los europeos precisamente era extirpar ese misión nefando, ese crimen de lesa humanidad que era el canibalismo. Aquí tenemos entonces una representación imaginaria de un banquete caníbal entre los caribe, ¿no? Caribe caníbal, ¿no? Y entonces en contra de eso, pues Osvaldo Andrade, escribe y firma y publica en esa revista, pues el manifiesto antropófago, ¿no? En una de las cosas de las cuales dice el manifiesto Osvaldo de Andrade es, solo la antropofagia nos une socialmente, económicamente, filosóficamente, una ley del mundo, expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos, de todas las religiones, de todos los tratados de paz. ¿To be or not to be? That is the question. Y cita entonces a Shakespeare, ¿no? Que es to be or not to be, entonces to be or not to be. Porque los to be, pues son una de las, los to be guaraní, una de las etnias nativas o originarias de Brasil, que se propensaron y fueron pues sometidas en drogas ocultadas por los conquistadores portugueses, ¿no? Contra todas las catequesis y contra la madre de los gracos, ¿no? De una ruptura con la tradición europea, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está ilustrado, como si veis en la imagen anterior, en la imagen anterior se ve claramente que en la página de la revista donde está reproducido el manifiesto, pues está ilustrado con un grabado hecho a partir de este cuadro, ¿no? Este cuadro es de Tartilla de Amalal, ¿no? Y se llama Abaporu, Abaporu, que en lengua tupi guaraní quiere decir caníbal, ¿no? El hombre de Brahma de Carles. Este cuadro que ahora se posa en el museo en el Malva de Buenos Aires, el museo de arte de contemporáneo de Buenos Aires, el Malva, hecho a partir de la colección de Constantini, un millonario argentino, pues es el cuadro más caro del arte moderno latinoamericano. Está valorado en 40 millones de dólares. Ahora, esta declaración de independencia cultural que supone el manifiesto antropófago de Osvaldo de Andrade, su hermano Manuel de Andrade publicará una novela también en la misma época que se llama Macunaíma, que ya tiene una, concede un papel a los personajes populares. Digo, esa declaración de independencia se va acompañando del hecho de que una serie de pintores que se afilian a la modernidad, en esa década de Calo el 20, que es la época que nos dio para la época de la época del surrealismo, del culturismo, del surrealismo, del constitucionalismo, etcétera. Pues entonces, ahora encuentran interesante, importante, mejor dicho, elegir temas precisamente populares y evidentemente pintar, digamos, escenas donde los protagonistas son los afro-brasileños. Este cuadro, por ejemplo, es de Lázaro Segal. Un punto importante de contexto a aclarar es que en el siglo XIX, a partir de 1880 y entre 1880 y 1920, ¿cierto? Tanto Brasil como Argentina, Uruguay y Chile se embarca una política de estímulo de la inmigración europea. que modificará el panorama demográfico de esos países, Brasil también. Y en el caso de Brasil, básicamente, se van hacia Sao Paulo. Bueno, y también hacia el sur, ¿no? Había el grande sur y los estados al sur de Sao Paulo. Pero se concentran en Sao Paulo porque Sao Paulo es una región que en ese periodo desarrolla de una manera extraordinaria la industria cafetera y logra unas acumulaciones de capital muy importantes que le permiten también iniciar un rápido proceso de industrialización y de urbanización. Sao Paulo se convierte de repente en una ciudad desde el punto de vista económico súper importante que desafía en todos los sentidos el predominio de Río que está basado fundamentalmente en la política. de la sede del poder político que se ha trasladado desde El Salvador hasta Río. En El Salvador estuvo la sede de la Capitanía General que controló la colonia portuguesa hasta el siglo hasta finales del siglo XVIII. Entonces, Lázaro Segal que son esos emigrantes europeos que vienen en este periodo y que vienen sobre todo del norte de Europa cuando no solamente del resto de Europa también vienen muchos italianos y muchos españoles incluso muchos fueron de peones a las grandes asiendas cafeteras pues Lázaro Segal pues pinta este cuadro donde ya se incorpora digamos aquello que estaba marginado excluido considerado como casi como como una población invisible cuando estaban allí presentes en todas las escenas de la vida en todos los ámbitos de la vida social incluso familiar del país sin embargo no se les veía los excluidos entonces pues Lázaro Segal pinta esta serie de cuadros y entonces se produce allí un ayornamento entre un encaje entre las tendencias de vanguardia de ruptura con el academismo que promovía la vanguardia europea en los años 20 o desde los días se empezó en aquello en los años 20 hacia aquello cobra una fuerza extraordinaria con la búsqueda de de los temas nacionales los temas locales y evidentemente una representación de una de los afros que hasta ese momento han sido excluidos de estos círculos del arte de la alta de la alta cultura ¿no? del arte y la y la alta cultura y aquí por ejemplo es un tema pues que es el tema del mestizaje ¿no? este es el problema de que la la madre y el hijo resulta que es que la madre pues realmente es una negra que está criando a un niño blanco ¿no? un fenómeno muy común en Brasil y bueno en general en todos los países donde donde las minorías la clase dominante es una minoría blanca que cuyo cuya servidumbre ha sido básicamente negra o de razas aborígenes ¿no? nativas bueno aquí aparece otro también otro inmigrante europeo que es Emiliano Dibondical Balcanti ¿no? pues hemos hecho una de estas fotos ya mayor de París precisamente he elegido esta foto porque muestra precisamente como esta intelectualidad moderna descendiente de inmigrantes o inmigrante ella misma de origen europeo sin embargo sigue atada culturalmente a Francia ¿no? a Le Monde ahí está el diario después de la guerra mundial de Francia ¿no? y estos son cuadros también entonces de Cal Balcanti donde precisamente innovación renovación estética o vanguardista se asocia con la voluntad de representar escenas populares donde la población afro aparezca ¿no? y luego aparece otro que también es mucho más comprometido políticamente que fue Candio Portinari quien también pintó algunos cuadros clásicos como este por ejemplo el mestizo ¿no? esto por ejemplo esto esto es aquí sería digamos una no solamente un personaje que es un peón de una hacienda cafetera sino también una representación digamos de lo que es el mundo digamos el hinterland el la región económica la cual digamos Sao Paulo es cabecera que precisamente los grandes cultivos de café y bueno y la modernidad que supone la introducción del ferrocarril ¿no? porque Santos se convierte entonces en el gran puerto exportador importador de Brasil reemplazando por ejemplo a lo que había sido Salvador de Bahía en su momento o Río cuando Río era el centro político del país ¿no? y esto también son de Portinari e igualmente de Portinari entonces decir que por primera vez el negro ingresa al mundo del arte pero ya solamente como modelo ¿no? y quienes los pintan son unos artistas vinculados a una intelectualidad moderna sobre todo centrada en Sao Paulo aunque no solamente en Sao Paulo también ese fenómeno en Río Janeiro que redescubre su país ¿no? a ese momento digamos de nacionalismo ¿no? y se producirá un fenómeno político Sergio Vargas que es un gobernante como de los que hay en ese periodo también en otros países de América Latina que intenta precisamente que el país se transforme se libere precisamente de todas las servidumbres coloniales y de todo el legado cultural y de sometimiento en todos los ámbitos de política internacional incluido y se transforma en un país independiente y para eso buscan entonces hacerse fuertes entre las masas populares nuevas porque estos fenómenos como el de Sao Paulo y el de Río también pues significan un proceso no solamente de la un proceso de urbanización que no solamente trae inmigrantes europeos también importante inmigración japonesa sino que también del campo a la ciudad entonces se genera digamos una población un pueblo digamos urbano entonces se trata de ganarlo políticamente y también culturalmente para apoyo nacional no desarrollo nacional del país bien esto sigue siendo Portinari pero al mismo tiempo que digamos se producen entre los años 20, 30 y 40 este fenómeno de que la cultura moderna ingresa a Brasil se proclama la independencia cultural se busca un desarrollo nacional auténtico se busca formar un pueblo nacional en el sentido acuñado por la revolución francesa en el siglo XVIII simultáneamente la población afro seguía haciendo arte es decir hacía arte devaluado como artesanía evidentemente pero hacía arte y eran muchos y aquí yo he elegido uno bueno lo he elegido porque también ha sido muy reconocido que Francisco Vicky de la Fuente Guaraní que fue básicamente un artista que trabajó sobre el río sobre el río San Francisco que le mencioné que fue el gran eje económico durante todo el periodo colonial y la época del auge de la economía de la caña de azúcar y de las grandes haciendas escabistas las caracas son las marcas articuladas por el río San Francisco y entonces él se dedicó precisamente a hacerle las pruebas ¿no? ¿no? esta foto por ejemplo es de Marcelo que es un fotógrafo también francés que fue en esa época en los años 30 y 40 a Brasil y que por ejemplo también se interesó en toda la cultura afro-brasileña ¿no? y fue los primeros en subrayar digamos esta importancia ¿no? que tiene el trabajo que hacía el maestro Vicky ¿no? esto es un puerto fluvial sobre San Francisco y estos son todo el tipo de pruebas que él hacía ¿no? entonces esta organización es digamos de arte popular impulsada por los afros al margen precisamente de todos esos movimientos que de todas maneras hacen en el ámbito de la alta cultura que producía el modernismo brasileño en su primera fase ¿no? Bueno pero también al mismo tiempo que se produce este fenómeno de la digamos del interés por la cultura popular de la reivindicación de la componente afro de la vida brasileña por parte de artistas e intelectuales agrupados en torno a las vanguardias expresadas en el manifiesto en la semana de las artes de Sao Pablo en 1922 pues se produce también una apuesta decidida por la modernización TUTCUR ¿no? y este es un ejemplo histórico muy importante porque esta es una imagen del edificio del ministerio de la educación en Río Janeiro cuando todavía Río Janeiro es parte que sigue siendo la capital de Brasil y este proyecto es un proyecto de Le Corbusier Le Corbusier ya en ese momento en los años 30 es reconocido como uno de los arquitectos más innovadores de la escena internacional y de la escena europea específicamente y él ha elaborado realmente toda no solamente la arquitectura de hacer un edificio la concepción nueva de la arquitectura ¿no? es el promotor de los colegios de los congresos de arquitectura moderna que son básicamente la espina dorsal de los congresos de la arquitectura moderna del movimiento moderno como se llama la historia de la arquitectura o del modernismo como dicen uno de los historiales anglosajones y este edificio le dio la oportunidad de realizar una obra importante y fue invitado a Río porque precisamente los arquitectos jóvenes de Río y de Brasil en general están interesados están muy al tanto de las tendencias de vanguardia en la escena europea y quisieron darle la oportunidad a Le Corbusier de realizar una obra importante el Vice Soleil como la suerte de celosía de persianas externas para romper el impacto del sol sobre la fachada de la cristal del edificio pues precisamente se desarrolla a partir de ese proyecto bueno luego hay una polémica histórica si el proyecto fue finalmente tal y como lo consiguió Le Corbusier o si la intervención de Lucio Costa que era uno de los jóvenes arquitectos que ha promovido la llegada de él había hecho un aporte más que significativo como lo vimos después habrá ese debate con Oscar Niemeyer y Le Corbusier precisamente a partir de la sede del edificio de la ONU en Nueva York ya en los años de la posguerra entonces hay una apuesta entonces por la modernidad y por los movimientos de avanguardia de la arquitectura el movimiento de la arquitectura moderna en el sentido estricto de los congresos de arquitectura moderna y los digamos del legado de Le Corbusier y la historia de Le Corbusier ese edificio clásico también paradigmático de Niemeyer en Sao Paulo y allí se ve ese fondo de rascacielos que de pronto sorprenden a los visitantes europeos y norteamericanos porque de pronto descubren que en Brasil se ha hecho la suerte de inversión tropical o subtropical de Nueva York o la ciudad de rascacielos y este es un este es un edificio de los años 60 si ven a finales de los 50 en Sao Paulo también que es el museo la sede del MAS el museo de arte de Sao Paulo de arte moderno de Sao Paulo que es una obra de Lina Bobardi que es también una emigrante italiana en Sao Paulo y que tuvo mucho ella y su marido que tiene un papel importante por ejemplo en la fundación del 1951 y la primera sesión en 1952 de la Bienal de Sao Paulo que se convierte durante los años 50 y 60 en uno de los epicentros a escala internacional de la arquitectura y del arte moderno en el sentido estricto que es lo que es vinculado fundamentalmente a las tendencias abstractas y constructivistas ¿no? Bien en ese contexto de ese viraje hacia la modernidad entendida en ese sentido que ahora llamarían los historias americanas el modernismo pues tienen un lugar de pronto los afros ¿no? Aquí estamos ante una imagen de de Rubén Valentín que es un pintor que se inscribe en ese movimiento pero que digamos se convierte en un maestro en ese movimiento es decir fijaros ahí está el tema de los de los artistas y los pintores modernos brasileños de la primera modernidad brasileña que se ocupan del negro como tema y aquí tenemos entonces un negro que se incorpora digamos a la cultura moderna y se convierte en un artífice importante de esa cultura moderna con ese sesgo te digo hacia la abstracción y el constructivismo que le imprime Sao Paulo a la restricción que hace las vanguardias históricas y entonces aquí tenemos obras de pinturas y luego veremos pinturas y y grabadas donde él pues intenta reducir a términos de figuras geométricas simples pues motivos que vienen desde luego del cantomblé y del legado afro y sobre todo una concepción del color ¿no? una audacia colorística que a la cual por ejemplo no 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 se advierte digamos en los pintores constructivistas soviéticos o en los de Steele o Mondrian ¿no? los holandeses ¿no? bueno y la Bauhaus ¿no? entonces son evidentemente se nota como se está inspirado en la iconografía asociada al candomblé y las culturas y las religiones afros pero reducida a términos geométricos como era canónico en el en estas tendencias abstractas y constructivistas del del movimiento moderno o de la vanguardia modernas pero el sentido del color sí que es efectivamente algo que que sobrepasa digamos un poco la el diapasón o la paleta que era usada por estas tendencias en sus orígenes europeos también hay inspiración de los motivos de los pueblos originarios ¿no? y rompiendo con la digamos la línea naturalista en definitiva heredera del romanticismo de las escenas locales de ilustrar darle una imagen a un pueblo que sin embargo se considera siempre ajeno o distinto que habían practicado los pintores que les había mencionado antes cuando hicieron escenas y personajes afros sino más bien elevarlo digamos al plano de la estación geométrica motivos que están incorporados a la forma de vida y religiosidad de los afros bueno aquí aparece uno también también muy destacado en esa línea que es Emanuel Araullo que además es intelectual un gestor cultural muy importante quien pues se lanzó por el camino de la de la abstracción también y que de alguna manera conecta por ejemplo con maestros del arte latinoamericano como Edgar Negrete el colombiano por aquello de los de cómo usar el color también en este tipo de esculturas y de construcciones geométricas ¿no? Entonces aquí se produce entonces un fenómeno distinto a los círculos de la élite artística y cultural nueva que ha reemplazado a los círculos académicos y a las élites articuladas por la academia y las bellas artes pues se incorporan entonces figuras que vienen de la africanidad brasileña ¿no? Y son muy notables ¿no? Porque evidentemente las obras de tanto como de Manuel son realmente notables ¿no? Y bueno y son muchas más yo aquí en esta conferencia evidentemente estoy mostrando pues apenas estoy en eso mostrando obras representativas de las trayectorias muy amplias de estos artistas ¿no? Luego aparece un personaje que es muy singular y que me parece que merece que nos detengamos un momento en él porque ya lo mencioné antes que se llama Pierre Berger que es el autor de las fotografías que hice antes este señor es un francés ¿no? Nacido en 1902 en París que en los primeros 30 años de su vida se dedica bueno en los primeros años de su vida profesional digamos a partir de los 20 años así se dedica entonces a a hacer un reportero gráfico un fotorreportero que recorre el mundo ¿no? para enviar fotografías a las revistas ilustradas de la época a la época digamos de los años 30 y 40 bueno desde los años 20 empieza el fenómeno con la revista Life con la revista Paris Match con la revista de Spiegel bueno en Brasil con o Cruzeiro de las revistas gráficas o ilustradas ¿no? y entonces él es uno de ellos y él es un digamos un personaje con su cámara fotográfica recorre el mundo y va abasteciendo a estas revistas ilustradas de información gráfica sobre el mundo ahora que se amplía en esa primera globalización del planeta desde el punto de vista comunicacional ¿no? bien él en 1900 había estado antes pero en 1946 decide quedarse en El Salvador de Bahía le fascina El Salvador de Bahía pero sobre todo le fascina a la gente de El Salvador de Bahía y por eso es que él se dedica a fotografiarla ¿no? intensamente y este es una muestra de su enorme trabajo ahora él empezó como fotógrafo pero pronto en Francia le pidieron que por quien también no escribía sobre las fotografías ¿no? para poco explicar los contextos y entender de qué se trataba por ejemplo esto es un conflicto iniciático no tal de un viejo ¿no? este es por ejemplo una imagen del carnaval de Bahía donde aparece precisamente ese sincretismo ¿no? es decir la dominancia es cristiana digamos la estructura básica pero sin embargo desde dentro la población afro se toma el carnaval y le da su sello específico ¿no? y él entonces no solamente hace ese trabajo extraordinario de documentación gráfica sino que además se propone una cosa bueno él hace algo que es importante es que cuando hablamos de Calvalcanti o cuando hablamos de Saga de Segal o de los otros europeos o inmigrantes europeos a Sao Paulo veíamos que ellos eran digamos miraban desde fuera el mundo el mundo afro ¿no? y los llevaban a sus cuadros en cambio Berger se involucra tanto que incluso se convierte él es un iniciado ¿no? él es un iniciado en un terreiro de de Bahía y luego llegará y luego entonces cuando ya se familiariza con todo el panteón del Cantomble decide entonces ahora volver a África ya había estado en África en otras ocasiones pero volver a África para establecer precisamente cuáles eran las conexiones es decir qué era lo que el Cantomble debía a la religiosidad yoruba que era el tronco fundamental tanto étnico como cultural del Cantomble y sigo digamos focalizándome en el Cantomble pero sin dejar de aclarar que hay otras manifestaciones el Bodú también es muy importante y entonces para ver el cambio ¿no? y él llega a ser consagrado Babalao ¿no? y él será el Bá África por ejemplo aquí estamos en Benin justamente haciendo un trabajo semejante de documentación etnográfica pero insisto no es un no es como es como diría Paulo Freire observación participante él se involucra él no está fuera del mundo afro tanto afro brasileño como africano de Yoruba donde él intenta justamente establecer los lazos y establecer un diálogo entre el África actual y el África brasileña digamos ¿no? él es un babalao bueno de hecho él a partir de este momento firmará como Pierre Fatoumi Berger y Fatoumi es precisamente porque es un 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 babalao ¿no? esta es una imagen de San África y publica Fatoumi Berger no Pierre Fatoumi Berger esta es una imagen de tomadas entre Benin y Senegal donde trataba de establecer las conexiones incluso desde el punto de vista puramente de imagen entre el África y Brasil ¿no? esto es un 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 excepcional ha publicado una veintena de libros fundó el 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 museo afrobrasileño de 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 Bahía y además pues creó también la fundación Pierre Fatoumi Berger que en este momento ya murió conserva 62.000 negativos de 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 todo su trabajo porque además no solamente estuvo en Brasil ya con esta perspectiva antes había sido digamos un fotorreportero trotamundos pero era a partir de esta conversión al candomblé él ya hace por ejemplo viajes a Surinam bueno viajes también más amplios por el propio Brasil ¿no? para otras otras religiosidades afrobrasileñas pero también está en Surinam también va a Cuba también va a Haití ¿no? va a Senegal no solamente a Benin también va a Senegal precisamente para restaurar o establecer un diálogo entre África y Brasil en términos precisamente culturales y religiosos ¿no? y no puramente étnicos ¿no? este libro por ejemplo que le dio Jérôme Souty es muy interesante porque es Pierre Fatum Bivergé de la de la mirada libre al conocimiento iniciático ¿no? es un poco lo que define la trayectoria de Pierre ahora el hecho de que él hiciera esos viajes y estableciera a través de su ortografía ese diálogo entre los antepasados africanos y los herederos brasileños pues incentiva a artistas del mismo escenario de Salvador de Bahía como el que tenemos aquí en esta imagen que es de Agnaldo Manuel dos Santos ¿no? que es un artista bahiano entonces intenta hacer un arte a partir de sus propias versiones de la imaginería yoruba ¿no? es decir aquí habría que aclarar algo que quería decir antes cuando estaba hablando de de Pierre Fatum Bivergé es que la conversión de Pierre demuestra que el problema de las culturas afrobrasileñas es que es un problema cultural religioso y cultural se mueve en el ámbito de lo simbólico de lo cultural de lo religioso que por lo tanto no es un problema de piel que uno puede digamos adoptar esa cultura de la misma manera que un intelectual brasileño puede hacerse el francés y frecuentar París y ser lector de Le Monde y de las novedades editoriales francesas etcétera que es una cultura realmente y que esa cultura por lo tanto puede ser adoptada por alguien por ejemplo que no tiene nada ningún trazo que se sepa de sangre negra para decirlo en esos términos de la de la de la de la racista racista y entonces él claro lo que hace este este bahiano desde la de la segunda mitad del siglo XX es precisamente hacer su propia lectura su propia versión de los modelos africanos que pudo conocer gracias a las fotografías que de de Bercy ¿no? entonces hizo sus propias versiones ¿por qué? porque se hizo así como pues Lucio Costa y Niemeyer hicieron sus versiones de los modelos de arquitectura moderna que propuso de Corbusier pues ellos también inspirándose en los paradigmas en los modelos africanos hace su propia su propia obra que también tiene su tipo de innovación ¿no? y de renovación sobre todo este por ejemplo es una versión a partir de unas máscaras clásicas ¿no? del pueblo Yifá y hay otro que este es Chico Tabibuya también de origen popular que se inscribe en la misma en la misma línea ¿no? de hacer sus propias versiones o hacer su propia obra a partir de los de los modelos africanos porque no hay que olvidar que de todas maneras el tema de la de la escultura para los afroamericanos en general pues era muy difícil porque era mucho más fácil dentro de ese régimen de marginalidad y exclusión que vivían y de supervisión además de censura no supervisión de censura que hacían las utilidades eclesiásticas sobre sus actividades era mucho más fácil pues el conservar la danza los trajes rituales hacer sus ritos en sus tambores hacer sus ritos en la clandestinidad o en la semiclandestinidad o mimetizados con celebraciones cristianas que hacer escultura ¿no? que era un arte en cambio muy desarrollado en África tremendamente sobre el África y este entonces es de Chico Tabibuya que estuvo en la Universidad del Valle en una exposición de el primer salón de Yemaya creo en el segundo salón de Yemaya que se hizo además en homenaje a Yemaya ¿no? Entonces esto es Chico Tabibuya de todas maneras ambos son artistas populares en el sentido de aquí tiene la connotación siguiente del término popular no son artistas académicos no son artistas que han ido a la Facultad de Bellas Artes no son artistas que han tenido esa formación profesional que tienen los artistas modernos ¿no? Bueno y aquí hay otro que este es el maestro Didi el maestro Didi ¿no? que aquí mira historia de un terreiro nagó es decir un terreiro es un templo y nagó es pues de la etnia ¿no? porque nagó y los yolúas son dos etnias que estaban conectadas en África y bueno y que luego han restablecido en otros términos sus relaciones en Brasil entonces ese tipo de esculturas que la hace que también son innovadoras como veis no es que esto se haya visto en África es que ni antes en la propia tradición brasileña que como te digo el desarrollo de la escultura estuvo inhibida en el periodo colonial y en el periodo republicano hasta muy tarde ¿no? o sea que yo pienso que por eso he reivindicado pierde esa reivindicación ese reconocimiento ese enaltecimiento del legado africano pues se abrió espacios para que artistas como ellos pudieran no solamente hacer su obra sino comenzar a obtener un reconocimiento que ahora ya es plenamente es pleno digamos ahora se reconoce a estos como maestros del arte brasileño como otras vertientes históricas y culturales bueno y esta imagen que tengo aquí es la imagen del Padangolé que fue un proyecto artístico de Río Oiticica que lo tengo a cuento porque así como Pierre Berger con su trabajo fotográfico y etnográfico y de diálogo entre Brasil y África abrió espacios de reconocimiento y de posibilidades de 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 exposición y de apertura al trabajo para los artistas populares afros como los que ya hemos visto antes Eilio Oiticica es un señor de 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 Río de clase media del Río de formación académica que ya va a una escuela de artes o una facultad de artes y que luego se va a Nueva York como ya se hacen los artistas de los 70 suramericanos que ya abandonan la peregrinación a París y optan por la peregrinación a Nueva York como es la nueva capital internacional del arte internacional y en Nueva York en ese momento está desplegando los años 70 la performance y entonces de repente Eilio Oiticica en Nueva York que está desplegando la la performance como un nuevo territorio del arte del arte ya contemporáneo y no moderno porque cuando comienza a hablar precisamente en los años 70 de la posmodernidad en el 78 se publica el primer ensayo de un de un crítico historiador de la literatura de origen árabe que precisamente acuña el término posmoderno que después lo retomará Dio Tartara a hacerlo ya hablar de la condición posmoderna pero bueno no me desvío vuelvo sobre el tema entonces ¿qué pasa con la performance? que es una reivindicación del cuerpo y la creación del cuerpo no teatral ni siquiera balletística ni siquiera ese encadenamiento de que el ballet puso a la a la lanza en las artes en la gran arte del sistema académico de las bellas artes el arte sublime etcétera y entonces él dice bueno ah pues mira yo voy a hacer mi propia versión y esa versión es el parangoleno que son precisamente performance callejeras porque no olvidemos que el carnaval además tiene un rasgo fundamental es que bueno sobre eso volveremos pero en principio el carnaval tiene una larga trayectoria de que el carnaval anula la diferencia entre el espectador y el actor y además anula incluso la existencia de recintos teatrales especializados el carnaval se desborda por las calles no solamente desborda las jerarquías sociales y políticas incluso las diferencias sexuales sino que también desborda los espacios y los recintos consagrados actividades teatrales específicas y se toma la calle entonces él se toma la calle con estas performance el parangolé que son evidentemente inspiradas en el carnaval pero que tienen un efecto y es que legitiman entonces el carnaval es el carnaval que estaba siempre tratado como una una manifestación puramente folclórica y finalmente como una actuación turística de repente entonces se descubre que tiene una dimensión también artística que puede ser leído del arte contemporáneo y reconocido del arte contemporáneo como una manifestación artística multifacética o multimedia para decirlo también en términos que desde esa época comienzan a acullarse y él coincide precisamente el parangolé con el tropicalismo esa renovación de la música brasileña que entre Chico Uar entre Galetano Veloso y Silberto Gil que es en ruptura con el Bossa Nova que se va a convertir digamos en la música digamos preferida por decirlo así cuya clientela y cuya audiencia es fundamentalmente la clase media moderna de Rio Janeiro y de Sao Paulo y entonces ellos rompen en los años 60 con la tradición del Bossa Nova e interrumpen con esto que ellos mismos llamaban el tropicalismo ¿no? que admite ya la se abre digamos a las influencias del rock son los años 60 es una época muy fecundaria sobre todo esas versiones del rock que ya vienen de los Beatles y los Rollins y que sin embargo ellos defienden precisamente como una nueva versión del manifiesto antropófago dicen es que tenemos que devolarnos ¿cierto? a los señores para apropiarnos de ello ¿no? tenemos que apropiarnos de esa música y hacerla otra vez nuestra ¿no? esto es el tropicalismo y las y los y la y la y la propuesta de leoitísica se llamará tropicalia bien esto he traído estos ejemplos precisamente porque a partir de ahí hay una reivindicación entonces de la de otra lectura del carnaval ¿no? una lectura ya desde el punto de vista del arte de un arte contemporáneo que se abre a las posibilidades diversas en todos los campos tanto de género como de lenguaje como de recursos que incluso el movimiento moderno había constreñido también el movimiento moderno es un movimiento estreñido ¿no? con respecto a las posibilidades de la de la tradición carnavalesca ¿no? y entonces aquí aparece Jair de Acuña ¿no? que directo que es también bahiano y que se compromete directamente a hacer un arte en conexión muy franca con el carnaval ¿no? y entonces aquí vemos una pieza de él que le posee en contraste precisamente con la tradición académica porque ahí están como en este imán están condensadas en cierto sentido la historia del arte de Brasil ¿no? porque en el fondo están los azulejos que era característico del barroco brasileño y traído por los portugueses la estatuaria pues que sería el modelo clásico ¿no? el paradigma la victoria de Samotrasia la venuda de Milo en fin del siglo XVIII siglo XIX gran cultura pos arts y bueno y este artefacto que es una sortecia colorística que es entre surrealista y parangoleno y bueno este es el tipo de de gráfica y de obra pictórica de de cuña y esta ya es lo que vamos a dar adelante son digamos ya su compromiso con la con con el el carnaval de 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 Bahía bueno quiero decir y no podía evidentemente no puedo darle un capítulo especial al carnaval que el carnaval sigue siendo un terreno de de interclasista e interreligio pero también de conflicto político no porque porque el hecho de que el carnaval se tomara la ciudad y la y la lógica de inversión de las jerarquías que decía eh el Mijail Báctin caracterizaba lo carnavalesco pues eh regímenes como el régimen el estado y la economía capitalista pues no 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 viene bien aparece como un efecto de perturbación de un de un orden social y económico que tiene que estar funcionando como un relojito digamos ¿no? como una maquinaria que no puede tener ese tipo de de irrupciones que pueden ya ser catastróficas de hecho pues el el general de Río pues ya ahora está creó el San Bolo con un espacio constreñido porque ya hemos hablado antes precisamente de que la tradición carnavalesca suponía el desbordamiento de todas las las jerarquías incluidas los confinamientos espaciales y la ocupación de la calle y de la plaza ¿no? y en cambio el pues el San Bolo constriñe otra vez y lo convierte cada vez más en un espectáculo ¿no? reduce todas sus potencialidades a la de un espectáculo cada vez más hecho para turistas y entonces por ejemplo este es una un un cartel hecho por por Cuña donde donde se se toma la la el callejero del 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 centro de de Bahía y se le pone otros nombres ¿no? en función de de precisamente una reivindicación de la herencia africana ¿no? militante convierten entonces el carnaval en un en un en un escenario también de la lucha política de reivindicación del del poder negro ¿no? y y por ejemplo el bloco que ellos organizan al que pertenece el cuña pues entonces por ejemplo ya se plantea todo el tema de los de los trajes con diseños que son absolutamente innovadores ¿no? que cuando se respeta la tradición del carnaval sin embargo este artista demuestra que se puede diseñar en función de las nuevas condiciones los trajes y los disfraces de carnaval ¿no? es decir por eso traje lo del parangolé ¿no? gracias al parangolé entonces ahora ya si hay una lectura artística sobre el carnaval un artista puede intervenir como artista del carnaval no ya simplemente haciendo cuadros o fotografías o esculturas etcétera ¿no? si va actuando sobre ¿no? y luego aquí está por ejemplo toda la la porque él es de Ilea Aie es el terreiro al cual él pertenece y el bloco digamos que participa en el carnaval de Salvador de Bahía ¿no? y aquí está frente frente negra resistencia organizaciones de resistencia ¿no? porque evidentemente pues yo creo que todos estamos al tanto del tema racial se ha vuelto a agudizar en Brasil ¿no? que ha subido un tipo de gobierno que ha vuelto a poner sobre el tapete el racismo y que ha comenzado a digamos a enfatizar aquello de exclusión social y de imaginación que se suponía que había comenzado a desmontarse en Brasil y no solamente en Brasil sino también en Estados Unidos etcétera ¿no? que el conflicto racial se intensifica y entonces este artista cuña pues se involucra en el carnaval y también asesor en función también de la resistencia negra ¿no? de la resistencia negra como lo pone allí y este ejemplo son dos reinos del carnaval separadas por por 25 años y que toda la la puesta en escena y los y los trajes pues han sido diseñados por por cuña ¿no? me parece que es una una si nos recordamos lo que hemos visto en el momento de las fotografías de de Pierre Fatumbi Berger del carnaval cuando llegó en el año 46 a Bahía y quedó fascinado por lo que encontró pues ahora pues ya evidentemente que se ha producido una conjunción en aquel momento aquella hora folclora que había una conjunción digamos entre arte contemporáneo y realidad del carnaval y lucha política en el carnaval ¿no? bueno y este es otro artista que también actúa sobre la escena carnavalesca que es Artur Bispo de Rosario Rosario Artur Bispo de Rosario que este se concentra sobre todo en los trajes ¿no? le explica su talento en la en el diseño de de nuevos trajes carnavalescoléndicos ¿no? y que su obra es el el traje ¿no? y que que ya hemos radicalizado la idea esa que venía en el parangolé de de Ixica ¿no? es decir que ni cuadros ni nada es decir el arte puede ser esto precisamente ¿no? y en un sentido digamos también distinto a la moda porque la moda también es un factor innovador ¿no? pero aquí está asociado a la tradición carnavalesca y está asociado también a la tradición religiosa ¿no? de las religiones afro brasileñas y entonces se encuentran en el traje para el carnaval un medio de expresión tan legítimo como la el lienzo en el cuadro para un cuadro ¿no? para la pintura bueno aquí tenemos a otro también que se pone en este mismo camino que es Ayrton Heráclito Ayrton Heráclito ya hace performance en un sentido mucho más radical pero esas performance están absolutamente articuladas con la la cultura carnavalesca y con la tradición del canto humble ¿no? aquí en el trasfondo se ve se ve que ahí ¿no? ha dispuesto una performance donde ha dispuesto a una serie de modelos y estos son representaciones de orichas ¿no? que él hace con una un lenguaje y unos recursos completamente nuevos ¿no? esta es otra performance en la cual ya cubre de miel a un modelo completamente de miel y de pintura una mezcla de piel y pintura y este caso es de semen de saliva y de sudor y bueno luego tenemos una pintura que murió desgraciadamente joven María Auxiliadora este es de un cártel que fundó su posición en el Museo de Arte de Sao Paulo que retoma un poco la estética de la pintura haitiana ¿no? que vimos en la conferencia anterior ¿no? entonces esta es una ceremonia candomblé aquí está el poseído en cantar en cabalgado en vez del de la del plazón de un de un de un oricha pues una estrella este es el el babalao luego está un poco los músicos los otros participantes etcétera ¿no? y aquí pues escena donde importantes digamos como en la pintura haitiana que aquí está tomada como un modelo importante pues la concepción del espacio es completamente otra a la concepción de la pintura europea ¿no? que está fundamentalmente hecha bueno la pintura europea a partir del nacimiento ¿no? porque la pintura medieval es otra cosa una pintura donde no hay esas jerarquías ¿no? no domina la idea de jerarquizar porque el punto de fuga central que Luca Pacioli introdujo en la pintura estableció también unas relaciones jerárquicas ¿no? entre las figuras y el fondo entre las propias figuras entre el primer plano segundo plano último plano etcétera jerarquiza el espacio de la perspectiva de punto de fuga central que Luca Pacioli introdujo en la pintura europea y que dominará pues hasta la esa mente hasta el cubismo hasta de Marcel de Aviñón de Picasso ¿no? y son evidentes las conexiones con la pintura haitiana ¿no? que vimos en la conferencia anterior y aquí vuelve ese tema recurrente ¿no? de la de la madre o la nodriza negra y la y el niño la niña blanca ¿no? que es un poco el emblema digamos del mestizaje inevitable de 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 Brasil y bueno solamente de Brasil ¿no? de toda América Latina donde donde las clases altas y las clases medias pudientes pues son las criadas negras las que crían a sus hijos realmente ¿no? realmente no solamente la gente en la leche sino una parte importante de su propio legado cultural esta es su propia versión de la de la ciudad que se puede contrastar pues con todas las versiones de la metrópolis que hicieron los futuristas y los especialistas alemanes de los siglos bueno italianos alemanes de los años 20 ¿no? cuando la metrópolis se convierte en un tema importante para la cultura europea ¿no? bueno aquí tenemos finalmente a Rosana Paulino que es también una artista pues digamos de lo que diríamos una artista conceptual ahora ¿no? porque ya no se usa como habitualmente la clasificación de contemporáneo sino de conceptual ¿no? o contemporáneo la verdad es que hay una discusión ahí teórica entre los que les gustan las taxonomías que no presto excesiva atención ¿no? pero bueno que están pueden encajar en lo que es postmoderno o en lo que es contemporáneo pero en cualquier caso reflexiona profundamente sobre su legado aquí hay una visión crítica digamos sobre el legado porque aquí en esta serie de obras que se llaman bastidores precisamente muestra imágenes de mujeres afro pues bueno se supone digamos que el bastidor y la costura pues son algo femenino y que tiene digamos una consideración por decirlo así amable ¿no? es decir las mujeres pues se dedican a sus labores y una de sus labores precisamente es coser tejer y de otra precisamente que eso que el patriarcado considera que es como el escenario propio de las mujeres y donde ellas despliegan los talentos que se supone que son precisamente de ellos pues ella lo usa precisamente para mostrar precisamente algo que es una mancha en la historia precisamente la represión de las mujeres aquí le han cosido la boca aquí le han cosido los ojos aquí le han cosido la boca y la la faringe es decir la violencia contenida digamos en esas imágenes dulcificadas de la mujer y de los oficios que se suponen domésticos y esta ya es de una exposición antológica que hizo bueno una gran retrospectiva que hizo hace dos años en el museo de arte de sao paulo donde lo que vemos es el título general es cosiendo memoria supone que la memoria ha sido fracturada que la historia de la esclavitud del colonialismo y la discriminación pues han fracturado historias a pesar de los esfuerzos digamos que yo he intentado siempre en estas conferencias sobre como a través del eje religioso de las religiones afro brasileñas los afroamericanos los africanos traídos como esclavos han logrado articular comunidades y conservar un legado pues ella busca los destrozos que producen la trata y el esclavismo y el racismo ¿no? las estructuras permanecen se llama la permanencia de las estructuras ¿no? reflexionar sobre cómo tenemos el modelo de la planta de un barco de esclavistas abajo la cacería de los perros usados para cazar a los pueblos nativos a los pueblos originarios la ciencia positiva en el sentido de convertir pues el el análisis anatómico de la de los negros como equiparable a la análisis que se puede hacer de cualquier otra especie animal etc. ¿no? y lo de muerte que hay finalmente en toda esta esta estructura ¿no? que fue la estructura del colonialismo y del racismo y de un positivismo al servicio de esas estructuras de poder ¿no? pues aquí con 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 Rosana asistimos entonces a una afro brasileña que reflexiona sobre el pasado ¿no? da un viraje por eso también hablo de que habría que encajarla dentro del sentido de una arte conceptual así el arte conceptual lo caracteriza precisamente las lecturas críticas tanto del arte como de la de la historia ¿no? este producto se llama el Atlántico Rojo mostrando pues imágenes de las plantaciones marco negrero corazón y la sangre de todo lo que fue destruido ¿no? por la por esos regímenes ¿no? y aquí pues la ciencia como la luz de la verdad que era como el positivismo pues articuló sin problemas como ya lo dije al proyecto colonial y racista bueno esto es lo que quería decirles hoy me siento haberme extendido mucho porque es que el tema es muy vasto y realmente yo he hecho es como un flash arrojado unas iluminaciones sobre un panorama muy complejo tanto histórico como política como artísticamente ¿no? salgo de aquí y me voy aquí a la la pantalla muy bien Carlos excelente la conferencia muchas gracias acordándome que Rosana Paulino también estuvo en el salón Gemayá expuso su obra muy importante en la sala mutis de nuestra biblioteca ¿no? sí la recuerdo bueno invito al auditorio a hacer preguntas comentarios inquietudes al profesor Jiménez a partir de su conferencia no sé si alguien quiere comentar algo o decir algo abrimos los micrófonos para que lo puedan hacer también pueden utilizar el chat si alguien de pronto no quiere hablar pero le gusta más por el chat aquí estamos pendientes en el chat también si hay preguntas yo quería preguntar en cuanto al proyecto Parangulé que es el performance callejero ¿no? que o sea pese a que rescata y se inspira en en el aspecto carnavalesco este performance y si marca pues que no recuerdo usted hizo un comentario en cuanto a la distinción entre actor espectador en este proyecto también se da o como se da esas distinciones bueno sí la verdad es que la verdad es que es decir el Parangulé es tributario de la de la performance neoyorquina digamos que es finalmente el sitio donde aparece la performance ¿no? porque finalmente hay un protagonista el performance es un protagonista lo que pasa es que no se ciña un guión ¿cierto? rompe el espacio escénico porque se puede hacer una performance en la calle puede hacer una performance en una bueno también en una sala de se puede hacer una performance se puede hacer en una plaza pública en fin digamos el espacio teatral como tal acotado el teatro de de herradura del siglo XVII de los italianos pues se rompe la performance se pone en cualquier sitio luego no hay un guión no se trabaja sobre una estructura predeterminada por escrito como en el teatro clásico pero sin embargo si se mantiene la la distinción entre espectadores y actor ¿no? cuando hay algunas que 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 performas que no por ejemplo la famosa performance de Alan Capro de las doce sillas la cual él puso doce sillas en una en la acera de una de una calle en Nueva York donde había una galería de arte donde él cita entonces por tarjeta a un grupo de de personas para que asistan a una performance de Alan Capro y resulta que cuando llegan se encuentran que no están sino las sillas Capro no aparece la galería está cerrada y entonces la gente comienza a discutir y a hacer que por qué no viene Capro si vino Capro por qué esto es la jugada de Capro unos se sientan otros se paran pero eso digamos son momentos puntuales en cambio el carnaval también tiende también a establecer la distinción entre actor y espectador sobre todo porque cada vez está más regulado de hecho ahora mismo por ejemplo se impone en Brasil y en el sitio tan paradigmático como es río el zambódromo que ya es confinar el carnaval a un sitio determinado y ponerle límite digamos a su expansión ilimitada que era la idea básica del carnaval tanto el saturnal romano como el carnaval medieval ¿no? entonces lo que yo traje traje a cuento a a a a a precisamente porque al hacer esa lectura desde la experiencia brasileña de la performa neoyorquina lo que hace es justamente legitimar la condición artística del carnaval demostrar que efectivamente el carnaval es un espacio del arte y no es un espacio confinado a la galería al museo a la sala de de conciertos etcétera sino que todo eso todo eso se da junto en la calle y de una manera multimedia expansiva y y donde vamos de todas maneras es decir en el en los conciertos por mucho que sea de rock tú te quedas callado ya no solamente porque porque es lo que manda el deseo de escuchar al músico sino porque porque ahora hay unos altavoces que silencian multitudes ¿no? en cambio en el carnaval se supone que tú mismo te puedes poner a cantar y además las comparsas pues van cantando van con su música van y los y los espectadores se pueden ir mezclando ¿no? pero insisto si traigo a Oteizica justamente para legitimar así como el trabajo de Pierre de Pierre Berger legitimó el trabajo de los artistas populares afros y legitimó la 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 como dimensión cultural al Candomblé y todas las regiones afro brasileñas el trabajo de 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 Oteizica con los parangones especialmente abrió esa nueva lectura sobre el carnaval muchas gracias bien si hay alguna otra pregunta yo de nuevo aquí como retomando ya como remontándome al principio de la de la exposición cuando cuando aquí el profe expuso sobre sobre la situación previa ¿no? a la revista Antropofagia que había una academia del arte donde se hacía una distinción más tajante con lo que se denomina folclora afro y brasileño en comparación con el arte eurocentrista y académico esta academia de artes que tenía con esa imagen del palacio después de bellas artes como en qué época más o menos de qué época datada esa academia o ese edificio se inauguró a principios del siglo 20 como creo que en 1902 se inauguró y que la influencia de la academia fue muy importante porque no olvidemos ya lo dije que Brasil fue imperio y monarquía y que tuvo rey emperador y que lo tuvo incluso como entre 1808 y 1922 río era la capital del imperio portugués un imperio que era tricontinental porque era América que era Brasil y también tenía Angola Mozambique también tenía Guinea Visó y tenía una serie de enclaves en el golfo de Guinea que eran donde los traficantes de esclavos portugueses compraban los esclavos para traerlos a América y también tenía colonias en India y colonias en China entonces claro había corte había rey había corte había academia había bellas artes todo el modelo ilustrado francés de Luis XIV hasta bueno la academia francesa hasta el siglo XX también y son las vanguardias las que rompen eso por eso es que es importante el manifiesto antropófago es el tren en ese aspecto ¿no? Ok muchísimas gracias con eso me voy con un poquito mejor no se te escucha si hay alguna otra pregunta profesor casa o la profesora Claudia Inés Victoria cualquiera de los docentes quieren comentar algo bienvenidos María desactiva el micrófono sí buen día buen día María cuéntame muchísimas gracias muchas gracias por toda esta información de verdad es muy requisitadora para mí solo quiero pues como comentar que me parece muy me llama mucho la atención el uso de los textiles en las prácticas artísticas brasileñas o sea no lo habíamos visto como en otras en otros contextos este es como como ya bien llamativo no sé si hay otras culturas no sé a nivel más como de otros de otros pueblos afros de ascendencia afro que utilicen eso yo sé que África lo usa bastante que nos podría o que en que me podría orientar sobre esto estoy interesada porque yo lo hago yo lo manejo simplemente pues decir que claro digamos toda la el candomblé para centrarme en esa religión la digamos cultiva el traje en el sentido de que todas las ceremonias rituales que ellos tienen la gente tiene que ir con un traje hay trajes rituales entonces la exigencia de un traje ritual genera toda una cultura en torno al traje ritual que es distinto al traje digamos cotidiano prosaico simplemente se usa para vestir tiene que tiene una dimensión simbólica en el ámbito de una ceremonia del candomblé o como del boudou o de otras la ñañería y entonces claro estos artistas por ejemplo el que hemos visto este de Artur bispodo rosario se ha visto que lo que hace precisamente es si el traje tiene una dimensión simbólica pues entonces mi arte va a ser un trabajo en el ámbito de la dimensión simbólica del traje y también el activista que veíamos cuña que también su intervención ese bloco que él pertenece que además pertenece a un terreiro es digamos una comparsa sociedad de un templo candomblé pues dan la vida y valoran muchísimo la innovación en ese campo por eso decía que la cultura carnestoléntica pues tiene precisamente esa dimensión multifacética que permite precisamente que aquello que buscaba por ejemplo la obra de arte total de Richard Wagner buscar la integración de todas las artes pues es que el carnaval es la integración de todas las artes está toda la música la danza la escenografía el pinaje bueno hemos hablado de las cinturas corporales vimos unas imágenes de una de las de las ceremonias de la de unbanda que es otra de las religiones afro-brasileñas donde el tema de la cultura corporal es fundamental bueno y luego están las escalaciones que también están en África y ya no se están en Brasil y por eso ahora evidentemente no es la única cultura que le ha dado mucha importancia al traje y lo que pasa es que antes había una jerarquía que también excluía eso decía bueno es que eso es los trajes pues sí es que esto no es esto no es arte por eso digo que lo importante de la de la de la carnestoléntica especialmente la abolición de esas jerarquías rígidas y digo estreñidas que usa la academia y entonces las bellas artes son estas estas y aquellas lo que hay es un campo del arte o un campo estético donde hay muchísimas manifestaciones y ya es absolutamente imposible devolverse pues a esa jerarquía de las artes que además tenían ese aspecto muy negativo que era el de excluir las artesanías gracias muy bien podemos dejar allí no te parece me parece bien hay buenas intervenciones carlos muchas gracias nos vemos entonces dentro de ocho días para la sobre el arte afro en los estados de américa dedicada al afro norteamericano o vas a incluir todas las américas norteamericano exclusivamente ya hemos hablado de cuba de haití de brasil ahora vamos a hablar de eeuu bien entonces los esperamos dentro de ocho días ocho de la mañana en el mismo link muchas gracias en nombre de la universidad del valle carlos muchas gracias y bueno chao gracias adiós yo quería quería hacer la última pregunta pero ya en cuanto a en cuanto a la grabación de los videos se están subiendo se están subiendo a la página de la biblioteca a la al canal de youtube porque yo lo